Hola a todos, hoy vamos a hablar de Nathanael Cano, cantante mexicano muy conocido. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria antes de la fama. Nathanael Cano nació el 27 de marzo de 2001, en Hermosillo, Sonora, México. Nathanael proviene del sur de México, de donde vienen los corridos, siendo Nathanael considerado el precursor de los corridos tumbados. Con solo 9 años, comenzó a cantar y tocar la guitarra en encuentros familiares con el apoyo de su familia. Cuando tenía alrededor de 11 años comenzó a hacer música. Su música mezcla hip hop y trap con el regional mexicano, lo que tiene mucho que ver con sus orígenes del sur de México, donde su amor por la música creció y empezó el interés para construir una carrera también en Estados Unidos. En entrevista a GQ México, Nathanael dijo lo siguiente, cuando se trata de cantar corridos, yo los hago regional, sencillo, lo básico, como Ariel. Siempre como lo hacía Ariel Camacho. Nunca pierdo esa esencia porque yo empecé en la música por él. Su primer álbum Todo es Diferente fue lanzado en 2019, siendo el álbum que lo llevó a la fama y desde entonces no ha parado. Su discografía incluye, en 2019, Todo es Diferente en 2019, Corridos Tumbados, con Dan Sánchez y Junior H, en 2019, Mi Nuevo Yo en 2020, Corridos Tumbados, Volumen 2 de Enero de 2020, Trap Tumbado en 2020, Soy el Nata en 2020, Las Tres Torres, con Oubi y Junior H, en 2021, Nata en 2021, Amis 20 de Enero de 2022, Soy el Diablo, con El Primo, en 2022, Nata Con en 2023. Nata Montana sobre su proceso de composición musical dijo lo siguiente en entrevista a GQ México, en los aviones, cuando no tengo nada que hacer, me. Pongo a escribir. Los aviones son un buen lugar para hacerlo, porque ahí no entras en contacto con nadie, no haces nada, estás solo. Él dijo. Entonces, eso fue todo. Gracias por ver el video. Pido que den me gusta, comenten y compartan el video y que se suscriban al canal. Gracias. Hasta luego.